Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. Nos conectamos a esta hora del día con el ingeniero Omar Serrano Rueda, gerente general de SEO, quien estuvo presente en el congreso más importante de las empresas prestadoras de servicios públicos, domiciliarios y comunicaciones, Andesco, en su versión del año 2023. Gerente, bienvenido al micronoticiero Con Más Energía. Comienzo por preguntarle cuál ha sido el impacto de SEO en el departamento del Cauca en el desarrollo social y económico durante estos 12 años. SEO en los 12 años que lleva de operar en el departamento del Cauca ha transformado el servicio que reciben todos los caucanos. En estos 12 años hemos invertido más de 600 mil millones de pesos en la región, inversión que nunca había visto esa región, lo que se ha visto reflejado en la calidad del servicio que reciben los caucanos. Pasó de ser de los peores servicios de energía eléctrica del país a ser de los indicadores líderes, no solamente en el departamento, sino en la capital y en Santander de Quilichao. También hemos contribuido al desarrollo social del departamento. Estamos generando empleo de calidad, cogiendo jóvenes en situación vulnerable y capacitándolos como técnicos electricistas. También contribuimos con soluciones para toda la región, obras por impuestos. Estamos transformando dos escuelas para que los niños tengan acceso a educación de calidad. Esa educación de calidad es la principal herramienta para cerrar las brechas sociales en cualquier país. Ingeniero, en materia de energías renovables sabemos que la compañía energética es un referente en la transición energética del país. ¿Qué piensa usted acerca de esto? El CEO en estos 12 años no solamente ha contribuido al desarrollo del Cauca, también hemos abierto la puerta para que el Cauca entre a la transición energética en la que estamos incluidos no solamente como Colombia, sino todo el mundo. Como tal, a la fecha ya tenemos en desarrollo más de 120 proyectos con paneles horarios fotovoltaicos, no solamente en el Cauca, sino a lo largo y ancho del país. Siendo líder en el desarrollo de estos proyectos, no solamente en el Cauca, sino a nivel nacional. Más noticias con más energía. Tenemos muy buenas noticias para todos nuestros clientes. Hoy CEO está abriendo las puertas de su nuevo Centro de Experiencia y Atención, ubicado en el Centro Comercial Campanario de Popayán. Estamos muy felices y por eso me acompaña Isabel Cristina Tobar, Coordinadora de Atención Presencial de CEO. Isabel, bienvenida al Micronoticiero con más energía. Ampliémosle a todos nuestros oyentes esta importante noticia. Hola María Camila. Sí, nos encontramos inaugurando nuestro nuevo Centro de Experiencia, ubicado en el Centro Comercial Campanario, local 224, en el segundo piso. Contamos con instalaciones mucho más modernas y funcionales, diseñadas específicamente para atender las necesidades de nuestros clientes y ofrecer todos los servicios en un solo lugar, ya que acá también tenemos un stand de brilla. Continuamos comprometidos con brindar un servicio de muy buena calidad, permitiéndonos tener una mayor satisfacción de nuestros clientes, que son el eje central de nuestra operación. Y también fortaleciendo nuestro enfoque para trabajar en línea con la transformación digital, facilitando el acceso a nuestros servicios a través de los canales virtuales. El horario que vamos a manejar acá es de lunes a jueves de 8 a 5 en jornada continua y los viernes de 8 a 2 de la tarde. Los esperamos. Muchas gracias. Seba acompañó la celebración de la XX Asamblea de la ANDI Seccional Cauca, donde se compartieron los resultados a lo largo de estos 20 años como una respuesta al crecimiento empresarial en el norte del departamento y a la necesidad de liderar diferentes procesos de desarrollo regional, con el propósito de dinamizar la economía con un alto impacto social. Marisol Orozco, directora de comunicaciones, se encuentra el día de hoy con nuestro invitado especial. Adelante Marisol, bienvenida al Micronoticiero con más energía. Entrevista con la doctora Yolanda Garcés, presidente, directora de la ANDI Seccional Cauca. Doctora Yolanda, estamos cumpliendo 20 años. ¿Cuál es ese balance que usted tiene para compartirle a nuestros oyentes de Micronoticiero de C? Pues es un excelente resultado. Hoy celebramos nuestra XX Asamblea. Cumplir 20 años no es fácil, pero sí nos llena de satisfacción por los resultados que pudimos presentar. Lo que yo diría es siempre llamar a la articulación de lo público, lo privado, las comunidades, los empresarios y entender que solo un tejido social y empresarial nos puede llevar a sacar adelante este departamento, trabajando en acciones conjuntas, generando confianza, respetando al otro. Realmente el Cauca es un departamento, si bien es cierto, con grandes dificultades, también tiene un gran potencial en muchos aspectos. Uno de ellos es lo ambiental. Por eso nosotros trabajamos estos temas de la mano con Corpo Palo, de la mano con las comunidades. Y de hace un tiempo atrás hemos venido trabajando con la Compañía Energética de Occidente, porque definitivamente entendemos que tenemos que mirar la cuenca hidrográfica como el espacio donde todos los actores deben encontrarse, para respetar los ecosistemas, para contribuir para que las comunidades puedan seguir viviendo en ellos, pero respetando el medio ambiente y para eso necesitamos acompañarlos. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.seosp.com.co. Termina con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO. Buena energía.